Soledad Alvear explicó las razones que la llevaron a renunciar a la democracia cristiana. Dice que fue un proceso largo y que respeta a aquellos que han resuelto quedarse en el partido. Cristina González habló con ella y nos cuenta. Ha evitado dar muchas entrevistas y de hecho esta es la primera que da en televisión una vez resuelta su salida de la democracia cristiana. No, por cierto, ha sido un periodo bien difícil, un duelo. Soledad Alvear se hace cargo de lo difícil que es dejar atrás 50 años de militancia a la ADC. Fue ministra, senadora y hasta carta presidencial del partido. De verdad, cuando uno dice democracia cristiana automáticamente piensa en Soledad Alvear y Gutenberg Martínez. Es un paso muy difícil, me imagino. No, es un paso tremendo. Bueno, yo lo estuve meditando desde hace más de un año. Mi proceso de discernimiento que yo aprendí a los jesuitas ha sido un proceso largo, largo, meditado con profundidad, vivido con dolor, con mucha reflexión. Yo creo que nosotros debemos replegarnos y dar el espacio a jóvenes, a nuevas, o a nuevas personas, no necesariamente jóvenes. ¿Y ahí va a ser con ese movimiento que ya usted ha anunciado en algunas ocasiones? Sí, la idea es, son los jóvenes los que están formando el movimiento y yo voy a estar en la última fila, en la última fila para poder apoyarlo. De todos modos también hay gente que se quiere quedar dando la pelea dentro de la ADC. Dicen que es como una última oportunidad, el último respiro quizás que se le pueda dar a la democracia cristiana. Es muy legítimo que camaradas sigan pensando aquello. Y ojalá, y lo digo de corazón, les vaya bien. Espero. Y su marido, Gutenberg Martínez, daría el mismo paso. Si bien no lo ha hecho público, la decisión está tomada. Todo parece indicar, ¿no es cierto?, que va a ser así. La ida de la soledad alveare, un significativo en ese sentido. Y bien, yo creo que es lamentable, dan cuenta de la severa crisis que tiene la ADC. Quienes permanecemos tenemos, y particularmente los que conducen, tenemos que asumir eso. Me encuentro duro, difícil que una persona como Soledad Alvear se haya sentido en la necesidad de renunciar a la democracia cristiana. Es un gran ser humano, así es que solo decir que ojalá esto no hubiera ocurrido. Mientras Soledad Alvear comienza un nuevo camino alejada del ADC, el partido sigue sin resolver su crisis interna, en un intento de rearme sin varias de sus figuras históricas.